¿Qué pasa con el Estado de la Ciudad de la Ciudad de México? ¿Qué pasa con el Estado de la Ciudad de México? ¿Qué pasa con el Estado de la Ciudad de México? ¿Qué pasa con el Estado de la Ciudad de México? ¿Qué pasa con el Estado de la Ciudad de México? ¿Qué pasa con el Estado de la Ciudad de México? ¿Qué pasa con el Estado de la Ciudad de México? ¿Qué pasa con el Estado de la Ciudad de México? ¿Qué pasa con el Estado de la Ciudad de México? ¿Qué pasa con el Estado de la Ciudad de México? ¿Qué pasa con el Estado de la Ciudad de México? ¿Qué pasa con el Estado de la Ciudad de México? ¿Qué pasa con el Estado de México? ¿Qué pasa con el Estado de la Ciudad de México? ¿Qué pasa con el Estado de México? que hoy el 78% de la clase pasiva de la Argentina está cobrando la jubilación mínima. Esto implica que están por debajo de la línea de pobreza en un país que tiene condiciones como para que los jubilados vivan una vida digna. Bueno, la mayoría están viviendo en la pobreza y este es un tema que también es una reivindicación fundamental. Y después los jóvenes que tienen un problema de desocupación y de trabajo precario en su más alto porcentaje. La mayoría de los jóvenes que van de 18 a 30 años tienen inconveniente con el tema laboral. Digo, la situación puede parecer y sonar similar a la que se vive en algún país europeo, en Grecia, Portugal o en el propio España o aquí en Galicia, con respecto a los jóvenes, con respecto a los ejemplos que estoy dando, pero la diferencia es que la Argentina no está atravesando una crisis económica. La Argentina viene, vuelvo a existir, de un crecimiento sostenido casi a tasa asiática de la economía. Ocho, nueve puntos anuales durante ya casi diez años. Entonces no hay razón para explicar la posibilidad del ajuste. Que queremos una tierra liberada, donde haya distribución justa de la riqueza y donde no haya un solo pibe que tenga hambre. ¡Fuerza compañera! ¡Fuerza compañera!